¡Muy buenas amigos! Bienvenido un día más al canal de YouTube de Continental Café Paz. Yo soy Dani S y esta vez os voy a enseñar a jugar a Doji Bag, un juego de GDM con una duración aproximada de 20 minutos a partir de 8 años y para un número de jugadores entre 2 y 6. Como siempre, una vez abierto el juego, que por cierto lo tenéis en el Continental para probarlo cuando queráis, es uno de los últimos juegos que ha sacado GDM y nuestro amigo Pac. Una vez abierto el juego tenemos la hoja de instrucciones, como veis es un juego aparentemente sencillo, ya lo veréis. Aparte de las instrucciones tenemos un saco que va a ser para guardar los huesos de perro, una pila de huesos de perro de colores distintos. ¿De acuerdo? Exactamente, creo, si la memoria no me falla son 5 colores distintos. Una casilla de FAG, que es por así decirlo el perro jefe, el perro malvado. Una cantidad de roles, bueno, de tarjetas de personajes, cada uno tendréis que escoger una, ¿de acuerdo? Todos son iguales, así que simplemente la que más os guste, ¿de acuerdo? Vamos a coger por ejemplo estas dos, y esto lo voy a dejar aquí. Y por último tenemos, vamos a vaciar la caja, tenemos una ficha de jugador inicial, dos fichas de monedas con números impresos de 1 y 2, que simbolizan los números de huesos que vais a meter todos los jugadores cada turno. Luego lo explicaré, no os preocupéis. Y por último una escalera de efectos numeradas del 0 hasta el 7, ¿de acuerdo? Por este lado tiene una cara negra con la número 8, 9, 10 y punto suspensivo, y por el otro hace un efecto con un número. ¿De acuerdo? El juego consiste en lo siguiente. Sois perros callejeros del Londres Vistoriano, y bueno, trabajáis para el malvado perro FAG. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Entonces, durante todos los turnos vais a tener que, bueno, vais a conseguir huesos para el malvado perro, pero por el día, pero por la noche vais a intentar robar parte de ese botín para quedaros vosotros, ya que el malvado perro FAG no reparte ninguno beneficio y os tiene muertos de hambre. ¿De acuerdo? Peligro. Si os pilla FAG os castigará, si os pilla robando, evidentemente. ¿Quién gana? Gana el jugador. El último jugador que no le haya pillado FAG, o si no, en caso de que no haya pillado a ninguno, el juego termina cuando no tenéis más huesos que meter en la bolsa. ¿De acuerdo? Bien. La carta de personajes, que esta que veis aquí, la podéis abrir. ¿De acuerdo? Ya que vais a jugar, si yo soy un jugador, me la voy a poner así, porque voy a tener huesos aquí para que en el resto de jugadores no me los vean. Si este es el segundo jugador, pues por ejemplo, y juega aquí, pues se la pondría aquí. ¿De acuerdo? O se la pondría aquí, donde sea, según los jugadores. Bien. Por el lado interior de esta tarjeta, como veis, tenéis una serie de cositas. Lo primero, esto, estos huesos con una serie de números. Esto es con lo que empieza cada jugador. Con los huesos que empieza cada jugador. Al final de la partida gana el jugador que más huesos, no que más huesos haya tenido, sino el que más puntos anote con los huesos que tiene. Evidentemente los huesos no valen lo mismo, para eso tenéis esta escala aquí. El amarillo el que más vale, después el rojo, después el blanco y el gris. El negro no vale nada. ¿De acuerdo? Y por último, aquí tenéis un resumen de los efectos que hace esta escalera que os he dicho aquí, que os voy a explicar a continuación. ¿Vale? Entonces, esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Como hemos dicho, nos fijamos en los huesos con los que empezamos. ¿Vale? En este caso serían 3 grises, 4 blancos, 1, 2, 3 y 4, 5 rojos, 1, 2, 3, 4 y 5, 3 negros, 1, 2 y 3, y un amarillo. Eso es con lo que empieza cada jugador. ¿Vale? Vamos a ponerlo... Voy a hacerlo como si fuera para dos jugadores. ¿Vale? Voy a separar esto aquí y el otro se lo vamos a poner aquí. Hemos dicho 5 rojos, 4 blancos, 3 grises, que son los llamados huesecillos, 1 amarillo y 3 negros. El amarillo es el que más vale. ¿De acuerdo? Y 3 negros. Esto, por así decirlo, el resto que no cojan los jugadores, se guardan. Salvo una excepción. La bolsa del perro, este es, por así decirlo, el botín del perro malvado, donde vamos a meter la mano para robarle. ¿De acuerdo? Esta bolsa empieza con un hueso de cada color. Blanco, gris, rojo, negro y amarillo. Y ahora sí. El resto sí sobran y no se van a usar durante el resto de la partida. Es decir, cada jugador se reparte lo que viene aquí indicado, le ponéis a la bolsa. Le metéis un hueso de cada color, que son con los que empieza el malvado perro Fag, y el resto se guardan. Ya están aquí metidos. ¿De acuerdo? Se deja ahí la bolsa. Bien. Esto se pondría aquí, y el otro jugador, por ejemplo, se pone así. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a, por ejemplo, decir que empiezo yo. ¿De acuerdo? Esto, los huesos que tenéis detrás de vuestra pantalla, ¿de acuerdo? Aquí simbolizan el botín que tiene el malvado perro. Y los que nosotros vamos a puntuar y los que vamos a ganar de cara al final de la partida, sumarnos puntos, serán los que consigamos quitarle de aquí detrás y ponérnoslo aquí delante. ¿De acuerdo? Bien. El juego se desarrolla, el turno se desarrolla de la siguiente forma. Primero, el jugador inicial tira las dos monedas. Y saca, bueno, la he tirado fatal, pero he sacado un dos y otro dos, cuatro. Eso simboliza el número de huesos que cada jugador tiene que meter en la bolsa del malvado perro Fag, del jefe. ¿Vale? Sin mirar. Es decir, yo cojo cuatro, según cuatro huesos, lo que yo quiera, según ya la estrategia, yo quiera seguir. Para meter más negros, que son los huesos negativos o no. Tranquilos, porque ahora en cuatro minutillos vais a saber jugar y va a terminar este vídeo. Bien. Vamos a meter, yo voy a meter cuatro sin que ningún jugador me los vea y los meto. Sin mirar, ¿vale? Y este jugador meterá otros cuatro. Vamos a meter estos cuatro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces cogemos estos cuatro y cada jugador los metería sin que lo viese ningún otro. ¿De acuerdo? Y esto poquito se remueve. Bien. Una vez hecho esto, ahora, empezando por el jugador inicial, se coge efecto, que son estos siete que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Estos efectos indican lo siguiente. Vamos a coger, por ejemplo, este. Por un lado, indica el efecto que hace en concreto, que lo tenéis aquí, y lo tenéis también explicado en vuestro cartón. Ahora os lo voy a explicar rápidamente qué hace cada uno. Y por otro, tienen un número. Eso quiere decir que si coges este efecto, obligatoriamente vas a tener que buscar dos huesos en la bolsa. ¿Vale? Obligatoriamente digo porque el riesgo está al robar al malvado jefe, está en que si robas un hueso negro, a él te castiga. Y te quita todo lo que habías robado hasta entonces. Entonces, hay efectos que son buenos, pero que tienen un número muy bajito, ya que a cambio de que hace un buen efecto, solo vas a robar un hueso. Y hay huesos que tienen efectos, que tampoco son nada malos, pero a cambio te exigen robar muchos huesos, obligatoriamente, por lo que más probabilidad es que cojas uno negro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a coger, por ejemplo, yo voy a coger este. No, voy a coger el uno, y digamos que este jugador coge el dos. ¿De acuerdo? Bien. Se cogen, una vez se cogen, se hace el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, yo que he sido el primero en coger, haría el efecto de este número. ¿De acuerdo? Una vez hecho el efecto, haría el efecto del jugador dos, y después ya meteríamos la mano en la bolsa. Entonces, voy a explicar los efectos. Cero. No coges ningún hueso, pero lo que haces es que te quitas un hueso negro de los que te ha pillado el malvado jefe y se lo pones a él. ¿Vale? Efecto uno. Coges aleatoriamente un hueso de la bolsa, metes la mano, coges uno y te lo pones delante de ti. Ya directamente en tu botín. Si es negro, lo devuelves a la bolsa. ¿Vale? Y hace otra cosa, más la lupa y la bolsa. Es decir, miras la bolsa, yo podría hacer, después de coger, podría abrir la bolsa y mirar para mí. ¿De acuerdo? Dos. Cambia el líder. Es decir, coges la moneda de líder para el siguiente. ¿Por qué sirve ser líder? Porque era el primero que coge efecto. ¿De acuerdo? Tres. Hace lo que hacía la uno, coge un hueso de la bolsa y te lo pone enfrente. Si es un hueso negro, lo devuelves, pero no mira en la bolsa. Por eso robas tres en vez de uno. Cuatro. Mira en la bolsa, pero no robas nada. Cinco. Saca tres de la bolsa. ¿De acuerdo? Uno. Se lo pones, lo sacas y se lo dejas al jefe. Y dos. Lo devuelves a la bolsa. Normalmente esto es para limpiar la bolsa de huesos muy buenos, si es que tú no lo vas a robar o para quitar alguno negro. Seis. Coge dos huesos que tiene el jefe malvado y los mete en la bolsa. Y siete. Intercambia un hueso del jefe malvado con otro que tienes tú aquí detrás. ¿De acuerdo? No os preocupéis. Ahora os explico cómo va. Bien. Esto lo habíamos cogido así. Ahora, una vez cada jugador lo ha cogido un efecto y ha hecho lo que decía el efecto, yo, por lo tanto, con el uno voy a sacar un hueso, un rojo, me lo pongo aquí. Este ya pertenece a mi botín. ¿De acuerdo? Este ya no me lo van a quitar. Y después miro, que es lo que hacía mi efecto. Miro, vale, y lo vuelvo a dejar aquí. Y el jugador 2 coge el liderazgo. Siguiente parte del turno, metemos la mano en la bolsa para sacar tantos huesos como número tiene nuestro efecto. Y aquí no va primero el que era jugador inicial, que era yo. No, aquí va primero el que más se ha arriesgado, es decir, el que tiene un número mayor. En este caso, este jugador, porque ha dicho que va a robar dos y yo solo uno. Entonces, ese jugador robaría dos, de uno en uno. Roba el primero, gris, bien. Roba el segundo, blanco. No lo ha liado, así que no ha pasado nada. Ahora tiene una opción, este jugador. Tiene la opción de hacer el glotón, que se dice así, por ejemplo, de coger, arriesgarse y buscar un hueso más. Si lo consigue, se lo queda, bien. Pero si falla, el malvado jefe le pilla y le quita todos los huesos. Independientemente de que escoja esa opción o no, si un jugador roba con éxito a todos los huesos que le correspondían, según su efecto, el turno termina para todos. Porque se considera que un jugador ya se ha arriesgado y le ha robado demasiado al jefe y el resto de jugadores ya no se la quieren jugar a seguir robándole. Así que si un jugador lo consigue, al resto la deja sin poder intentarlo. Pero se la va a jugar. Entonces, coge la mano y saca amarillo. Yo he tenido la suerte del copete, ¿de acuerdo? Saca los tres, esto pertenece ya a su botín. Como ha robado todo y este no lo ha pillado, yo no puedo robar. Así que así terminaría el turno. Devolváis los efectos para volver a coger en el siguiente turno. Y ahora el jugador inicial, que es este, volvería a tirar las monedas. Tirar las monedas, saca un uno y un uno. Dos huesos que metemos cada uno. De acuerdo, dos y vamos a poner otro dos. Se vuelve a barajar y otra vez ahora coger efectos. Ahora será el jugador líder el que escogerá primero, que va a coger el tres. Y yo, por ejemplo, voy a coger el dos para otra vez hacerme líder. El jugador ha cogido el tres. Tendrá que sacar tres huesos, pero antes hace el efecto. Este efecto, ¿qué quiere decir? Coge un hueso de la bolsa y te lo pone a ti directamente como botín. Saca uno, un blanco para él. ¿Vale? Y después yo le quito el líder. Como él es el jugador que más se ha arriesgado, ya que ha dicho tres y yo dos, va el primero. Y sacaría tres. Sacamos el primero, rojo. Sacamos el segundo, gris. Y sacamos el tercero. Y toca negro. ¿Vale? Entonces, esto es lo que había robado este turno, estos tres. Bien, al sacar un hueso negro, el negro simboliza que te ha pillado el jefe robándola. Entonces, devuelves todos los huesos que había robado este turno, pero ya no a la bolsa, sino al jefe. En este caso, van aquí, ¿vale? Con el jefe. Esto hay algún efecto, como os he dicho antes, que os permite cogerlo, ¿vale? Para recuperarlo. Todo y el negro te lo quedas tú. ¿De acuerdo? Si acumulas tres negros, pierdes. ¿De acuerdo? Y una regla importante. Le devolverías todos los huesos, salvo los grises que hayas robado ese turno. Los grises son los huesecillos, que lo llama el juego. Y eso se supone que te da tiempo a esconderlos, aunque te pille el jefe ese mismo turno. Entonces, este jugador se quedaría con esto. ¿De acuerdo? Por esto es lo que ha robado. Estos ya son suyos. ¿Vale? El jefe solo roba los que habéis cogido ese turno. Y se queda el gris porque es un huesecillo. Y le devuelve el rojo. Como lo ha pillado, yo ahora sí puedo seguir robando. Así que busco hueso. Amarillo. Y saco negro también. Entonces, yo me quedaría un negro y el amarillo se lo doy a él. ¿De acuerdo? Vamos a empatados de negro. Hay efectos para quitar los huesos negros. ¿De acuerdo? Entonces, así, es decir, esta ronda terminaría así. Devolvemos los efectos. Ahora yo soy el líder. Y tiraría y seguiríamos jugando. El juego termina o bien cuando todos los jugadores han acumulado tres huesos negros y solo queda uno. ¿Vale? Porque en cuanto acumulas tres huesos negros, ese jugador pierde directamente. O cuando volvemos a tirar las monedas, sacamos dos otra vez, metemos dos huesos cada uno. Así va la partida. Todo el mundo siempre, todos los turnos, cuando salen las monedas, echa los mismos huesos. Así que todos los jugadores van a ir reduciendo su reserva de huesos que tienen detrás de la pantalla a la misma vez. Cuando ningún jugador ya pueda echar, no le queden huesos detrás de la pantalla. Entonces también termina la partida. Y ahí es cuando los jugadores que no hubiesen perdido, que no tengan tres huesos negros, puntúan según lo que tienen en su pantalla. Los huesos negros no restan. ¿De acuerdo? Ese es el juego, ese es Dojibag. Es un juego bastante entretenido, muy rápido, bastante dinámico, con una estética así juvenil muy chula. La verdad, los dibujos están muy currados. Y bueno, y promete bastante risa, la verdad. Con el efecto de la gracia, de meter la mano, hacer un efecto u otro, tiene su gracia. Así que nada más, esperamos que os guste. Ya lo tenéis allí en el café para disfrutarlo cuando queráis. Esto ha sido un vídeo para el canal de YouTube de Continental Café Pub. Yo soy Daniese, os podéis suscribir por aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.